Teresa Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca Recuerdo aquella vez que te encontré tan sola Teresa, cuando besé por vez primera esa boca Te quise y enamorado desde entonces voy Teresa, no sé si en verdad tú me quieres Será tal vez que no te atreves O tienes miedo de entregar tu amor Teresa, tal vez me quieres o me ignoras No me importa, me basta Estar un poco junto a ti, así Amarte como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar si mientes Me basta con lo que me da Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca Teresa, tal vez me quieres o me ignoras No me importa, me basta Estar un poco junto a ti, aquí Y amarte como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar si mientes Me basta con lo que me das Teresa 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 Gracias.